saluditos saluditos familia buenas noches cómo están cómo se encuentran en la noche de hoy aquí está su amiga iris miren tengo el tarot en la mano ya que hay muchas personas que me han pedido en estos últimos días que verdad que haga otra vez los programas de conexión espiritual que ustedes saben que hacemos los lunes donde damos los consejitos del tarot y todo eso pero bueno he estado en tantos compromisos que no he podido hacerlo pero quise sacar un momentito rapidito aquí con el tarot para sacar una cartita por cada signo a ver rapidito qué consejos nos da el tarot para ti así es que mira rapidito avísale a tu amiga a tu vecina que estamos en este momento de conexión espiritual estamos en vivo desde el Bronx Nueva York con mucho amor como siempre para ti y vamos a ver rápidamente que nos tiene el tarot para la gente linda y maravillosa del signo de Aries mira Aries tú sabes que tú eres un ser fuerte Aries tú eres una persona muy fuerte Aries tú eres una persona triunfadora y que contra viento y maría no importa todas las cosas que pasen en tu vida Aries siempre logra cada uno de tus propósitos porque eres firme eres fuerte eres bendecido y eres vencedor Aries en este momento en las cosas que tienen que ver con trabajo con economía Aries van a ir mejorando poco a poco tú eres muy luchador muy trabajador te gusta siempre dar la milla extra entonces Aries en este momento de tu vida las cosas de trabajo dinero y todo eso va a ir mejorando para ti Aries es importante Aries que mantengas tu firmeza en tus palabras en tus decisiones en todas las cosas que quieres lograr Aries recuerda tú eres un líder tú eres un emprendedor eres por naturaleza líder eso a alguna gente le molesta Aries pero bueno allá que se lo cuestionen a Dios porque es una gracia y una bendición Aries que viene contigo desde el cielo así es que ya lo sabes Aries es un buen momento para ti para salud para trabajo para economía para para todas esas cosas porque los astros y la luna te bendicen Aries bendiciones para ti y bendiciones para todos vamos rápidamente a ver qué nos trae el tarot para la gente linda y maravillosa del signo de Tauro esto es rapidito mis amores porque esto es improvisado en la noche de hoy una cartita por signo a ver qué consejito nos da el tarot vamos a ver la gente de Tauro Tauro los cambios astrales que están habiendo en el en el cosmos en el universo Tauro al fin de la jornada van a ser cambios beneficiosos para ti todo cambio a principio Tauro tú sabes que cuando se mueven energías se mueven cosas que a veces son difíciles de entender y comprender y quizás algunas cosas algunas personas se retiran de nuestra vida quizás pasamos algunas lagrimitas algunas cositas Tauro pero mira nada que no se pueda remediar con la bendición de Dios y de los seres de luz tú eres una persona Tauro tú eres una persona Tauro que siempre ha sido y eres claro y firme en tus pensamientos en tus decisiones y en lo que quieres en la vida Tauro entonces en este momento de tu vida no puedes dejar ninguna puerta abierta ningún espacio Tauro para ningún tipo de indecisión es importante Tauro que sigas con la misma decisión de lograr tus sueños tus propósitos y tus metas no importa Tauro si hay personas que no creen en ti en tus sueños en las cosas que tú quieres lograr lo importante Tauro es que tú creas en ti mismo el que cree en sí mismo Tauro no necesita que nadie cree en él recuerda esas palabras Tauro sigue así hay que hacer cambios Tauro para que vengan cambios y cosas positivas entonces vamos en el hogar a tratar de cambiar algunas cosas de posición para mover energía Tauro y mire que todas esas cosas lindas y maravillosas que tú quieres lleguen bendiciones para ti Tauro y bendiciones para todos vamos a ver mis amores ustedes saben como les dije estoy improvisado rapidito aquí a ver que nos dice el tarot para cada signo y vamos a ver que nos tiene el tarot para la gente linda y maravillosa del signo de Géminis mi gente de Géminis Géminis en estos días las influencias de la luna y todas esas cosas te van a traer un poco de alegría de emoción te van a hacer que estés un poco más feliz porque hay en días que has estado como un poco decaído como que esas energías tuyas están en baja no están como en lo entonces la luna Géminis habló contigo Géminis te va a traer una influencia una radiación linda maravillosa espiritual para llenarte de alegría de felicidad de entusiasmo para que esté un poco más comunicativo Géminis porque a veces Géminis como que te estás encerrando y no 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 necesitas comunicarte expresarte hablar conversar compartir Géminis con personas que sean de provecho para ti Géminis tú eres una persona muy comunicadora y muy amorosa Géminis entonces mira vamos a hablar vamos a expresarnos verdad Géminis para que todo esté bien Géminis con la Santísima Virgen de la Caridad del Cobre vamos a vencer muchas cosas entonces ya sea que le prendamos una vela que le damos una oración a la Virgen de la Caridad del Cobre va a ser de mucha bendición y muchas cosas buenas para ti Géminis es un momento donde debes darte baños espirituales Géminis baños de flores de cositas dulces para para que florezcan y se endulcen tus caminos que hay cositas lindas Géminis que te están rondando pero bueno sabes que igual siempre está el mal de ojo la envidia y la gente negativa pendiente a tu vida entonces mira vamos a darnos baños de flores para que todo florezca y baños de cosas dulces para endulzar nuestro entorno y endulzar nuestra vida Géminis Géminis trata de en estos días usar algún tipo de amuleto sea un collar una piedra un reguardo algo para que mira esas energías negativas Géminis las lances para el universo y no te ataques ni a ti ni a tu familia bendiciones para ti Géminis y bendiciones para todos vamos a ver rápidamente nos vamos a ir con el signo de cáncer a ver que consejito nos tiene el tarot para la gente linda y maravillosa de cáncer cáncer es importante en este momento resaltar la parte espiritual en ti vamos a encender una vela en nuestro altar en nuestro hogar en fin vamos a poner una copita con agua encender una vela blanca y vamos a ponernos en contacto con todos nuestros seres de luz con todos esos seres espirituales que viven en el infinito espacio del universo cáncer con tus familiares difuntos con tantos seres de luz cáncer que están a tu alrededor y a veces quizás cáncer no lo ves no lo notas pero hay muchos seres espirituales cáncer que siempre están a tu lado siempre te acompañan nunca te sueltan siempre te vigilan te protegen te cuidan te bendicen hablo contigo cáncer cáncer sé que hay momentos que has estado así como tristón como que ya quisieras abandonar todo y que pasen lo que tenga que pasar pero cáncer dice el tarot no te puedes rendir estás a punto de lograr muchas cosas lindas y maravillosas que llevas mucho tiempo pendiente a lograrlas y en el nombre de Dios los buenos seres de luz dice el tarot para ti cáncer que se abre una puerta una puerta maravillosa una puerta grande de luz y de bendición cáncer para que puedas lograr ese y otros propósitos que tienes en tu mente y en tu corazón el amor toca tu puerta la salud mejora la economía mejora cáncer entonces vamos a abrir los brazos abrir las manos y a recibir todas las bendiciones lindas y maravillosas que Dios el universo y los seres de luz tienen para ti cáncer cáncer tú eres una persona de mucha energía espiritual entonces en este momento vamos a utilizar toda esa energía espiritual que nos acompaña para vencer para abrir caminos y para abrirnos a nuevos rumbos y nuevas cosas cáncer cáncer muchas bendiciones para ti y muchas bendiciones para todos vamos rápidamente con los consejos del tarot para mi gente linda y maravillosa de Leo donde están los leones del zodiaco aquí estamos mis amores Leo dice el tarot para ti vamos a aprender a aceptar los errores mira Leo somos humanos fallamos nos equivocamos entonces no nos podemos poner bravos con nosotros mismos tenemos Leo que aceptar cuando fallamos cuando no estamos bien cuando nos equivocamos mira eso no es motivo de coraje ni mucho menos motivo de vergüenza Leo aceptar con valentía Leo cuando nos hemos equivocado mira me equivoqué y de eso aprendí corregí mis errores y seguí hacia adelante es importante Leo oye lo que te voy a decir Leo no confíes en nadie en este momento de tu vida Leo ya tú sabes lo que te han pasado en el pasado cuando has puesto todo tu corazón tú has confiado entonces en este momento de tu vida Leo mira calladito todos tus planes tus metas tus sueños las cosas lindas que están pasando en tu vida en este momento Leo mira calladito Leo vamos a enseñarle al mundo Leo lo que nosotros queremos que el mundo vea pero las cosas lindas maravillosas que pasan en nuestra vida mira vamos a guardarla en nuestro corazón recuerda Leo que hay mucha gente envidiosa mucha gente negativa alrededor que siempre de alguna u otra manera Leo están con la vista puesta a ver qué estás haciendo a dónde vas con quién vas cuál es tu próxima meta entonces Leo mira silencio vamos a enfocarnos en lo espiritual agárrate de lo espiritual de tus seres de luz que eso sí que nunca te van a traicionar Leo todos esos ángeles todos esos seres de luz que te acompañan Leo siempre te van a guiar te van a proteger te van a bendecir y te van a advertir de las cosas Leo porque tú sabes que tienes ese sexto sentido esa vocecita Leo que te dice todo al oído y que te da las cosas en sueño ¿verdad Leo? entonces vamos a hacerle caso a toda esa intuición espiritual Leo que nos guía que son nuestros seres de luz que nos están guiando y demostrándonos que están presentes que hay enemigos y envidiosos presentes sí, pero eso no importa Leo lo importante es que está presente la bendición de Dios y la bendición de nuestros seres de luz que nunca nos ha abandonado nunca en el camino vamos a limpiar Leo nuestro hogar con mucho incienso y muchas flores para mira despejar el ambiente de todas las energías negativas y que todas las cosas lindas que tú quieres lleguen y las que están llegando se mantengan firmes y estables bendiciones para ti Leo y bendiciones para todos vamos a ver que nos tiene el tarot para la gente linda y maravillosa del signo de Virgo hay mucha gente de Virgo a los que quiero y adoro mucho con el alma y el corazón Virgo tú eres una persona a veces puede ser sencilla y a veces puede ser complicada Virgo porque te gustan las cosas a tu forma y a tu manera así no hay quien te cambie Leo tú eres como eres Virgo disculpa tú eres como eres Virgo y el que te vaya a querer tienes que aceptarte exactamente como tú eres con defectos con virtudes con indecisiones con malas perretas pero en fin pero Virgo eres una persona que al fin adentro de tu alma de tu corazón eres un ser de amor Virgo lo que pasa Virgo es que la vida las situaciones te han golpeado tan duro Virgo que a veces pones esa coraza de que eres fuerte de que tienes carácter Virgo y todo eso pero mira Virgo tú y yo sabemos que en tu interior vive un ser lleno de luz un ser lleno de amor un ser que quiere dar amor y que también necesita amor ¿verdad Virgo? yo sé que te gustan las cosas Virgo claro no hay términos medios o blanco o negro el gris no existe en tu vida eres una persona Virgo muy amoroso muy servicial una persona que siempre le gusta ayudar a todos los demás que tiene a su alrededor darle la mano levantar al caído ayudar al necesitado y eso es algo Virgo que Dios y los seres de luz siempre te lo va a recompensar esa forma linda que tienes de ser en tu corazón porque en ti no cabe maldad ni envidia Virgo tú eres una persona independiente que eres tú por tus propias convicciones eres tú porque te gusta ser tú no puedes fingir no puedes ser otra persona tú eres simplemente tú y San se acabó ¿verdad Virgo? por eso a veces Virgo eres una persona muy envidiada no quizás por lo que tengas sino por tu forma Virgo por tu esencia por lo que eres por lo que representas y por lo que proyectas Virgo Virgo vamos a encender una luz roja una vela roja en nuestro hogar en nuestro altar para la fortaleza espiritual en este momento Virgo necesitamos llenarnos de esa energía y fortaleza espiritual para llenar nuestra alma nuestro corazón de esa fortaleza y así mira Virgo bloquear cualquier sentimiento de tristeza de vacío de soledad de depresión de que queramos rendir no Virgo no en el nombre de Dios vamos a seguir adelante bendiciones para ti Virgo y bendiciones para todos vamos rápidamente a ver que nos dice el tarot con la gente linda del signo de Libra Libra dice el tarot en la noche de hoy momentos de calma de tranquilidad ya que van a venir procesos de cambios vienen muchos cambios para ti Libra donde vas a tener que tener tu mente muy concentrada Libra en que realmente es lo que vas a querer cuál es el camino que vas a recorrer cuáles son las personas que vas a dejar entrar en tu mundo en tu círculo a tu alrededor es un momento Libra donde empiezas a recuperar todas las cosas perdidas a través del camino a través del tiempo Libra se han perdido muchas cosas pero dice el tarot Libra en el nombre de Dios en el nombre de todos los seres de luz en el nombre de todas las cosas lindas que a ti te acompañan Libra todo lo empiezas a recuperar el dinero la salud la alegría el amor la estabilidad bueno en fin todas las cosas lindas en tu vida Libra vuelven a florecer es momento de calma mucha calma mucha paciencia mucha sabiduría Libra mucha inteligencia para ver cuáles son los próximos pasos las cosas que vamos a hacer las decisiones que vamos a tomar vamos a encender una vela blanca vamos a poner una copa con agua y tres cucharadas de azúcar adentro y vamos a dedicárselo a nuestro ángel guardián sea el ángel guardián que sea todos tenemos un ángel guardián en el infinito espacio de universo en el cielo que desde el cielo verá por nosotros y vamos a dedicarle esa obra Libra y vamos a pedir y le Libra a ese ángel de la guarda que nos dé la sabiduría y el entendimiento para tomar las decisiones correctas que tengamos que tomar próximamente trabajo economía todas esas cosas van a mejorar pero recuerda Libra que hay mucha negatividad arriba de tu persona muchas personas que no te quieren bien y que no creen en ti que no confían en ti que mira Libra está en el momento de verte caer pero en el nombre de Dios de tu ángel de la guarda de tus seres de los vas a salir hacia adelante Libra y vas a poder demostrarle con hechos aquellos que no creyeron en ti que tú sí pudiste Libra bendiciones para ti Libra y bendiciones para todos y nos vamos rápidamente con los consejos del tarot para la gente del signo de Scorpio los escorpiones del zodíaco vamos a ver qué nos dice el tarot para los escorpiones Scorpio recuerda que tú eres una persona determinante una persona que brilla con tu luz propia Scorpio y eso va a ser muy envidiado recuerda que muchas personas Scorpio envidian tu personalidad tu forma de ser lo que has logrado porque a veces Scorpio muchas personas se preguntan pero cómo lo has logrado qué fue lo que hizo qué fue de dónde sacó las cosas verdad Scorpio pero mira las personas no tienen que saber tus cosas Scorpio sabes que tienes una lucecita divina mágica que te acompaña un ángel de la guarda unos seres de luz Scorpio que ponen bendiciones en tu vida de lo alto y en el momento que los enemigos que las personas que no te quieren bien te lanzan brujería hechicería malos pensamientos mala vista todo eso tu ángel de la guarda Scorpio y tus seres de luz convierten todo en bendición y puertas de bendición y de cosas maravillosas se abren para ti en este momento Scorpio la luna está en tu favor entonces vamos a prepararnos baños con flores con perfumes y nos vamos a colocar la luz de la luna para que esa luz de la luna la llene de energía positiva y la luna sea tu guía en este momento Scorpio quizás las personas te quieren ver en caminos de oscuridad que todo sea oscuro pero mira dentro de la oscuridad de la noche siempre brilla la luz de la luna y es un lucero que iluminará tu sendero en este momento y de ahora para en adelante vienen proyectos lindos y maravillosos para ti Scorpio entonces vamos a centrarnos en eso no vamos a preocuparnos del que no nos quiso del que se fue del que nos desea amar nada de esas cosas son importantes en nuestra vida Scorpio lo importante es la bendición de Dios la bendición de los seres la familia y todos los proyectos lindos y maravillosos que están ahí en tu camino y cosas que están ahí en la puerta para ya lograrlas bendiciones para ti Scorpio bendiciones para todos vámonos rápidamente mis amores con el signo de Sagitario vamos a ver que nos tiene el tarot para Sagitario Sagitario eres una persona que a través de la vida a través del tiempo ha pasado muchas situaciones difíciles yo sé que has sufrido mucho Sagitario que has llorado mucho que la vida las situaciones te han golpeado duro desde la familia los amigos el amor en fin Sagitario ha pasado muchas situaciones difíciles pero a veces en la vida Sagitario llegan personas especiales a nuestra vida en momentos específicos y momentos especiales cuando las necesitamos te dice el tarot para ti Sagitario no te cierres las puertas a nuevas oportunidades no te cierres las puertas del amor no te cierres las puertas de ser feliz no te cierres las puertas de conocer nuevos amigos de salir de triunfar de divertirte recuerda Sagitario necesitas un descanso mental necesitas como sacar ese chip de tu mente que estás todo el tiempo pensando 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 que te agota tu cuerpo te trastorna el sueño te pone así como con una intranquilidad Sagitario no en este momento mira vamos a tener calma paz tranquilidad vamos a preocuparnos porque nuestra sonrisa sea lo que brille lo demás no importa ponte como meta Sagitario el sonreír el ser feliz el darte oportunidades que te mereces que la vida te ha negado y a veces tú te cierras las puertas pero no hasta hoy a partir de este momento Sagitario nos vamos a abrir a lo que Dios el universo nuestros ángeles guardianes nos traigan porque todo lo que nos trae Dios nuestros seres de luz y nuestro ángel de la guarda Sagitario es de bendición y es para que estemos felices vamos a trabajar con San Miguel Arcángel vamos a encender Sagitario una vela a San Miguel Arcángel vamos a rezarle a San Miguel Arcángel y vamos a pedirle a San Miguel Arcángel que con su espada vencedora vence el enemigo la maldad la hechicería y todas las cosas negativas y con su balanza de rigurosa justicia haga la justicia de tantas personas injustas que te han calumniado y que han sido muy injustos contigo Sagitario pero mira eso está en el pasado tú eres una persona maravillosa una persona que te has entregado en alma y corazón y eso Sagitario tiene sus recompensas bendiciones para ti Sagitario y bendiciones para todos vamos a ver que nos trae por aquí el tarot para la gente linda y maravillosa del signo de Capricorno Capricorno signo muy lindo para mí ya que mi madre es Capricorno vamos a ver que nos tiene el tarot para Capricorno Capricorno viste el tarot para ti en la noche de hoy no te decaigas no te deprimas no permitas Capricorno que la tristeza invada tu ser invada tu mente tu alma y tu corazón recuerda Capricorno que a veces cuando se cierra una puerta se abren una dos tres diez cien se abren muchas puertas entonces Capricorno no podemos enfocarnos en capricharnos en aquellas cosas negativas que nos han sucedido en la vida Capricorno en este momento no podemos permitir llanto tristeza ni lamento en nuestra vida Capricorno es momento Capricorno de abrirnos y recibir todas las cosas lindas y maravillosas que Dios y el destino nos tiene para nosotros hemos trabajado hemos sudado hemos llorado hemos pasado demasiadas cosas Capricorno para llegar a donde estamos en este momento y para tener lo poco lo mucho lo bueno lo malo que tenemos en este momento pero todo aquello que tenemos y hemos logrado Capricorno tenemos que valorarlo tenemos que dar gracias porque ha sido por nuestro propio esfuerzo ¿verdad Capricorno? vamos a pedirle a la Santísima Virgen de Regla vamos a pedirle a María María que con sus aguas mire limpia todo nuestro alrededor que según las olas del mar se van se lleve todas las cosas negativas de nuestra vida y como las olas del mar vuelven que nos devuelva la alegría la fe el amor la salud el entusiasmo y todas las cosas lindas tú eres una persona Capricornio muy espiritual ante todo pero también eres una persona de un gran corazón y unos bellos sentimientos entonces cosas nuevas van a venir para tu vida han estado habiendo muchísimos cambios en tu vida Capricornio pero todavía vienen muchos cambios más cambios de vivienda cambios de cosas sentimentales cambios de trabajo cambios de economía pero no te asustes Capricornio que todos los cambios que vienen para ti Capricornio son cambios para bien y sobre todas las cosas para que estés feliz porque te mereces ser feliz Capricornio bendiciones para ti Capricornio y bendiciones para todos vamos rápidamente con la gente del signo de Acuario vamos a ver que nos tiene Acuario ya estamos casi terminando tenemos Acuario y Pisces vamos a ver la gente de Acuario donde está la gente de Acuario en la noche de hoy Acuario en este momento la luna está cambiando mucho pero todos estos cambios tienes que tener cuidado Acuario porque te pueden afectar negativamente si tú lo permites o te dejas llevar por ciertas influencias Acuario en estos días Acuario quizás la luna los cambios que están habiendo en la luna te pueden hacer sentir sentimental con altas con bajas a veces quizás triste a veces quizás con mal humor a veces quizás con indecisiones en tu mente y en tu corazón Acuario pero mira tienes que buscar la tranquilidad Acuario la tranquilidad vamos a olvidarnos de todas esas cosas por un momento que han pasado Acuario a nuestro alrededor y vamos a centrarnos Acuario en qué es la que vamos a querer mira Acuario han pasado cosas negativas en tu vida como nos han pasado a todos porque somos seres humanos Acuario pero lo que quiero que te enfoques en este momento de tu vida Acuario es que eres una persona fuerte ¿sabes por qué Acuario? porque mira que tú has pasado traiciones decepciones situaciones bueno en fin has pasado de todo Acuario pero mira estás ahí sentadito en este momento escuchándome y viendo quiere decir que venciste que no te moriste que pudiste que fuiste más fuerte y sigues siendo más fuerte Acuario Acuario vamos a tener cuidado con los cambios de la luna cómo vamos a reaccionar con los demás mira Acuario a veces personas que te dicen algo te lo dicen por tu bien no te lo dicen por mal te lo dicen porque te quieran pero a veces tú Acuario estás así con la cabeza un poco loco y quizás puedes salirle así de una mala forma a una persona no 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 Acuario mira vamos a bajar que con dulzura con amor ganamos más y conseguimos más al fin tú eres un ser de amor también Acuario lo que pasa es que te pones así a tu forma pero al final de la historia eres un ser de amor la gente está tratando Acuario de probarte de probar tu carácter de probar hasta donde llegas entonces Acuario no le des el gusto a las personas no permitas Acuario que nada te saque mira de tu yo de tu centro usted es un rey y una reina y los reyes y las reinas no se bajan de su trono ni bajan la cabeza porque se le cae su corona entonces Acuario vamos a levantar nuestra cabeza y a seguir hacia adelante que con la bendición de Dios de tu ángel de la guardia de tus seres de luz todo lo vas a poder lograr venciste en el pasado Acuario y vas a volver a vencer en el nombre de Dios y en el nombre de todos los buenos seres de luz que te acompañan bendiciones para ti Acuario y bendiciones para todos y nos vamos rápidamente con el último signo del Zodiaco la gente de Pisces donde están mis piscianos en la noche de hoy mis amores vamos a ver nos dice el signo de Pisces nos dice el Tarot mira Pisces hay ciclos que por más que nos duela por más que no querramos aceptar hay ciclos que tenemos que cerrar hay puertas que tenemos que cerrar ciclos que tenemos que cerrar Pisces para darle paso a que otras puertas se abran a que otro nuevo ciclo comience a que otras cosas nuevas Pisces lleguen a nuestra vida por encima de toda la maldad del mundo Pisces tú siempre triunfas y siempre triunfarás porque tienes una luz divina un rayo de luz violeta Pisces que te circunda todo tu cuerpo tu casa el ambiente donde quiera que vas Pisces vas acompañado por tus seres de luz por esa bendición linda y maravillosa que Dios te ha dado y por eso mismo Pisces eres envidiado porque muchas personas no pueden entender que esa luz divina te la regaló Dios es un regalo un H una bendición una gracia una astralidad Pisces que te ha dado directamente Dios el cielo el universo empieza poco a poco Pisces a recuperar tu vida ya que mucha gente quiso como que romper tu vida en mil pedazos como un rompecabezas Pisces pero el tarot te dice que empiezas a recuperar tu vida claro está con la bendición de Dios de tu ángel de la guarda de tus seres de luz empiezas a tomar el timón de tu vida y empiezas por fin a guiar tu propio barco a tu forma a tu manera sin dejar que nadie te pisotee te aplaste ni te humille es momento Pisces de que más que nunca nos agarremos de la parte espiritual recuerda que hay muchas cosas lindas Pisces que te acompañan pero la bendición de los espíritus de los seres de luz siempre debe estar presente en tu vida Pisces recuerda tienes que aprender a decir no puedo pero no puedo para las personas para ti no puede existir el no puedo porque tú en el nombre de Dios todo lo puedes y todo lo vas a poder Pisces recuerda Pisces eres un ser bendecido bendecido del cielo del universo de los astros y esa bendición siempre va a estar presente en tu vida bendice todas tus cosas Pisces vamos a agarrar un poco de agua en una copa que sea de cristal vamos a rezarle tres padres nuestros vamos a hacerle la señal de la cruz tres veces y vamos a agarrar una planta de albahaca verde albahaca verde viva y con eso vamos a rociar nuestro hogar nuestra cama nuestro altar en fin todo nuestro hogar y vamos a ir bendiciendo te bendigo en el nombre de Dios Padre de Dios Hijo de Dios Espíritu Santo casa santa y bendita de Jerusalén que salga el mal y que entre el bien y vas a ver Pisces como las cosas negativas saldrán de tu vida de tu alrededor de tu familia de los que quieres y solamente energía positiva cosas lindas y maravillosas llegarán a tu vida recuerda tus seres de luz han estado están y estarán siempre contigo hay envidia y siempre la habrá Pisces por el ser lindo y maravilloso que eres pero recuerda al fin del camino eres un ser de amor y no puedes permitir que las personas te hagan y te hagan cambiar el ser lindo y maravilloso que tú eres bendiciones para ti Pisces y bendiciones para todos mis amores esto fue una transmisión en vivo rapidito que quise hacer improvisada ya que muchas personas me han estado preguntando por el programa de conexión espiritual no he podido hacerlo como ya les dije por compromisos viajes y demás pero aquí estamos con mucho amor recuerden que originalmente hago esta transmisión de conexión espiritual los lunes a las 9 de la noche en horario de Nueva York lunes a las 9 de la noche en horario de Nueva York nuestro programa de conexión espiritual con los consejos del tarot para ti según tu signo zodiacal igualmente recuerden que para su consulta privada personal ya sea con el tarot con la carta española o con el caracol pueden comunicarse conmigo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde al 908-502-2436 908-502-2436 si me llamas o me envías un mensaje y no te respondo rápido estoy ocupada estoy trabajando estoy en una ceremonia me dejas un mensajito que con mucho gusto te voy a devolver tu mensaje y tu llamada mis amores gracias a todos por acompañarme gracias a todos por estar ahí gracias a todos los que puedan próximamente ver este video a todos los quiero los ambos los tengo en mi corazón en mis oraciones en mis pensamientos y siempre les deseo lo mejor como siempre me despido con ustedes con el siguiente pensamiento la luz de Dios me circunda el amor de Dios me envuelve el poder de Dios me protege y la presencia de Dios verá por mí donde quiera que voy Dios está conmigo y Dios también está con cada uno de ustedes gracias mis amores que tengan una linda noche y que Dios me los bendiga a todos con salud con vida con todo lo bueno y que todos tengan orden divino y como debe ser un beso nos vemos pronto gracias